En el cumpleaños de mi hermano Hernán, en el fondo, los Maeda, Matangrande, el Sanjón, con la visita de una ciudadana de Suizas. Está Roger Inga, Roger Inga Durango a cargo de la cocina. Es una hermosura que ha venido de Cajamarca. Aquí mi amiga Cleidy. En el horizonte, a Jorge Luis, con mi prima, su esposa. Mi primo Elmer. Elmer Mezones. ¡Ah, no, no, no! Me vive el santo. Ah, ahí está el pa... ¿Qué cosa es eso? ¿Pollo o Sancho? Sancho, Sancho. Sancho, al palo. No, a la parrilla, ¿no? Carrizo, no, brazo. ¡Ah! ¿Dónde vamos? Carrizo, no, brazo. Carrizo, no, brazo. Es por ahí. ¿Cómo está la bonita? Se puede firmar. Ahí está Miguel Ángel Bartra. Aquí no le encuentran ni Mandraje, el mago. Ahí está mi primo Se vive el santo en el Sanjón Está mi sobrito Zodí El Rauri Rauri de los Santos Oye Pepe ¿Hay algún Rauri? Hay algún Rauri Ellos, ellos Tu colega, abogado ¿De qué te explico? Él es bendito de don Juan Auri Pastor Mata Grandino Tu colega, abogado, ahí está Ahí están, hijo de don Héctor Auri Pero estos ni silban, por sacar Mi padre, mi hermano Fidel Coronado Esto es para el fe, güey, ya está Está aquí, ¿qué? El hijo de doña Regina Pasco ¿Qué tal? Lo quería mi papá Regina Pasco Claro Mi papá dice que cuando tenía 15 años la enamoraba Pero no le hizo caso Muy hermosa, doña Regina Muy bonita, dice no, doña Regina No lo abro y mi promoción también Comandante Vélez ¿No era el resorte el que baila el mambo de Pérez Prado? Cuñado de tu hermano, Quique ¿Qué tiene que decir? Ah, así Claro, cuñado La IE, bebe Bueno, el que está aquí es el suegro del alcalde electo Salud, salud Para el cumpleaños de Hernán Moeda Miguel Coronado Como el zorro Sute Que un día se pinta el pelo